El objetivo de la maniobra frente-mentón es abrir la vía aérea en personas inconscientes. Colocar a la víctima tumbada boca arriba y sobre una superficie dura. Con una mano se sujeta la frente. Con la otra, usando los dedos, se echa la cabeza hacia atrás. Desplazamos la mandíbula hacia arriba y delante. Se acerca el oído hacia la boca del paciente y se comprueba durante 10 segundos si respira o no, ver, oír y sentir. Gracias por ver el video.